La reunión del Comité Evaluador para el Plan de Ordenamiento Ecológico Local, el POEL en Cancún, no ha tenido una respuesta favorable por parte de los que conforman este organismo. Y es que el POEL es con el afán de definir espacios para el crecimiento urbano, de acuerdo con especificaciones para que algunas zonas no se sobre densifiquen y otras sean de menor infraestructura, de acuerdo al lugar. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo para integrarlo. Yo creo que un documento en el que participan tantas personas, en el que se involucran a prácticamente todos los sectores, no termina satisfaciendo a mucha gente. Pero lo importante es que todos sientan, no solo que sientan, sino que realmente vean plasmado en el documento su inquietud y que esta inquietud sea considerada por las autoridades. Y es que el análisis podría inclusive posponerse por los tiempos electorales. Sin embargo, hay bastante interés del ayuntamiento por terminarlo antes de finalizar la administración. Tenemos una experiencia importante en el municipio de Vento Juárez. Creo que todos los que están aquí presentes, medios de comunicación y la sociedad, sabemos que estos instrumentos son instrumentos en los que se requiere de mucha participación, de mucho espacio, de talleres, de foros. Y si esto es necesario, yo creo que lo tendremos que hacer. En el tema del programa de ordenamiento ecológico local, participan diferentes sectores de la población, para que juntos tomen una decisión del crecimiento de la mancha urbana y a su vez delimiten espacios para cada región, de acuerdo a las normas establecidas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.